Casi me muero, esa es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la verdad. Esto comenzó hace seis meses, donde empecé a sentir síntomas. ¿Vos te acordás que yo te contaba? No puedo ir a tu programa porque estaba sacándome piedras que tenían en el riñón. Esto me provocó una calcemia muy grande, muy grande la calcemia que me provocó. Y unos dolores de ciático que, gracias a Dios, cuando hicieron las tomografías, el ciático no estaba tomado, sino iba directamente a una silla de ruedas. Yo en su momento no conté quién me había operado por miedo, ¿me entendés? Y después cuando te das cuenta que hay una familia, que hay una madre de 88 años, hay amigas operadas, hay amigos operados, te das cuenta que vale la pena contarles que se puede. Yo durante diez años luché para sacarme algo. Vos me conociste antes de tener puesto esto y que era innecesario, ¿me entendés? Y creo que el capricho... ¿Hace diez años fue que te pusiste las prótesis? Sí, no son prótesis, es una sustancia tóxica que tengo en el cuerpo. ¿Fueron con inyecciones? Es una sustancia tóxica. Fueron con inyecciones. En el primer lugar donde lo hice fue un quirófano sobre la calle Córdoba, casi llegando a 9 de julio, donde no era un lugar propicio para hacer esto. Y vos decís, bueno, yo soy un pibe que estoy educado bien y cuando vi tendría que haber salido huyendo de ese lugar. En el momento no reaccionaste. Pero creo que... Ahora, expliquémoslo bien, Mariano, para que la gente comprenda. Esto fue hace diez años, entonces. Esto fue hace diez años. Ahí empezó. Y ahí empezó sin dolores. Querías tener más cola. Y este médico te recomendó inyectarte este líquido. Este médico que se llama Lotoki. Aníbal Lotoki. Aníbal Lotoki. ¿Y la sustancia maria es el mismo problema que tuvo Silvina? ¿Es metacrilato o no? Mira, cuando vos te haces estos estudios, no hay ningún estudio que determine qué sustancia es. Lo único que determina es que es una silicona. Y de ahí en más, polímeros y mezclan cosas. Yo fui a la par de Silvina. Tengo el mismo tiempo de operado que tenía Silvina. Silvina es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Es algo interesante que lo que decías al principio, y me sumo al ejemplo de Silvina, que nosotros nos venimos hablando hace años. A Silvina le daba mucha vergüenza contar lo que le pasaba, que es lo mismo que te ocurrió a vos hasta hoy que te cansaste. Pero digo, es vergonzoso para el paciente vergonzante. Y que son mis amigos ustedes. Y la verdad que cómo no voy a confiar en amigos para contarles algo que a mí me pasó. Pero uno que lo ve de afuera, Mariano, es lo único que falta, que todavía que te hacen mal tras un tratamiento, el que sea, ¿no? A uno le dé vergüenza poder contarlo. Vergüenza tiene que tener el médico, que siguen trabajando. No, y que esto siga, que esto continúe, chicos. Esto continúe. Yo, es una lista de primeras figuras, de primera línea que se han operado con él. Y esto que hago yo hoy es contarles que durante... Yo me operé hace 10 años, contarles que desde hace 8 años busco la solución en Los Ángeles, en todos lados del mundo. ¿Qué te fue pasando en estos años con tu cuerpo? ¿Primero los cálculos? Hace 4 años, sí, los cálculos, hasta que un día una de mis médicas de carecera, la doctora Mariana Novak, me descubre una calcemia. Ahí me provocaba cansancio, estaba todo el día cansado. Vos sabés que trabajo un montonazo y siempre estaba cansado. Soy un tipo sano, no tomo alcohol, no tengo ningún vicio. Y estaba todo el tiempo cansado. Cuando me internan, llegó un momento que la doctora dijo, bueno, no podemos anestesiarte y que entres al quirófano a sacarte piedras todos los días.